Peluche en el estuche Me encontraba yo, el dios del interneist, meditando Pensando como poder resolver todos los desmadres que existen en el mundo Hasta que recibí un poder divino La siguiente evolución del peluche en el estuche ¡Súbditos! Desde aquí, desde el Olimpo Hoy, el planeta entero ¿Qué digo el pinche planeta? El universo entero será pinche testigo De la nueva transformación del escorpión dorado Una transformación que hacía falta para acabar con esta chingadera Estos tiempos han sido difíciles Pero su dios el escorpión dorado siempre tiene una solución para todos ustedes Primero, llegó el super escorpión dorado Ni siquiera esta pinche transformación fue suficiente Ustedes pedían más Pedían más del dios del interneist Y yo, como soy un dios bueno Un dios dadirboso Un dios humilde y perfecto a la vez Por eso, les di La fase 3 La fase 3 Ultimate Muchos habían pensado que había llegado al punto máximo de mi poder Pero no ni madres Ni merga Ese era apenas el comienzo Subí mi ki Mi poder Mi pinche peluche en el estuche A un nivel que nunca habían pensado Llegó la fase 4 Esta es la fase 4 Dios supremo Ya que muchos pendejos han estado diciendo No mames pinche escorpión Tienes más pinches fases que el Goku Esa es una pinche caricatura, cabrón Esto Es la vida real Esto Es el dios Supremo Hemos ido a cientos y cientos de ciudades Países Y planetas circundantes Todos Han probado un poco de mi pinche perfección De mi omnipresencia Y de mi sabiduría El dios supremo Era la fase máxima hasta ese momento Pero nadie pensaba Que llegaría tan pronto La fase 5 ¿Por qué? ¡Fuego eterno! ¡Fuego eterno! Llega esta leyenda, esta fase creada cuando entró en tu pinche cabeza En tu vida, en cada uno de los poros de tu piel La leyenda del escorpión dorado Unos dicen que las leyendas nacen, otros dicen que las leyendas se hacen Yo digo que chinguen a su madre Perdón Estoy bien, estoy bien, así lo hago yo cuando me transformo tantas veces Pero eso no es todo, güey No, no sé si el mundo estaba preparado Pero llegó la fase 6 Eternity Fase 6 Eternity Llegó hace algunos meses Después de 11 años de la primera aparición del escorpión dorado en el tutub Ya no pudiste deshacerte de esta presencia ¡Ven, échale el estuche! Larga como la extensión de mi personalidad Sí, así es esta nueva pinche fase ¡Ha llegado el pinche momento! Que tal vez tú en tu puta vida habías estado esperando No sabías cuando llegaría, lo sospechabas Lo habías escuchado por ahí Pero hoy todos ustedes Todo el pinche planeta Todos los sistemas solares Se unen para ser testigos De la fase 7 Antídoto Así que lancen su energía Este es el pinche antídoto que estaban buscando, cabrones Ya llegó quien los va a salvar por lo menos de que estén bien pinches aburridos en su puta casa Así que, denmelo Denme esa pinche energía Levanten sus manos ¡Sí! ¡Sus de tos! ¡Aaaaaaah! ¡Sus de tos! ¡Sus de tos! Bienvenidos a Fase 7 Antídoto La solución para todos tus pinches pedos O tal vez no Pero va a estar a toda madre cabrón Porque este 2021 Nos quedan un chingo de cosas por vivir Cura el que se raje Que te la pela el destino Que te la pela la vida Que te la pela el pinche coronavirus Si, tu dios el escorpión dorado Está contigo ¡Peluche en el estuche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!